No te asombres si una noche en tu cuarto igualmente te agomía Y conoces mis errores, el egoísmo desde el duermio de tu vida Eres mía, 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 no te ves lo que soy bien ya lo sabías Y si no te casas el día de la tuya, te tengo a un esposo con risas Y el sol está esperando la mujer que ama porque sigue siendo mía